Las mejores ofertas día. Hasta el miércoles 21, 70% de descuento en la segunda unidad de jabón líquido para la ropa marca día y 50% de descuento en la segunda unidad de leches en botella marca seleccionada y también soda en botella por 2.25 litros marca día, 75 pesos. Cada día más cerca.